Hola, me pareció una experiencia muy bonita en cuanto al intercambio cultural, conocer a gente de diversos países y que se hagan dinámicas donde podamos integrarnos. Me gusta mucho la ciudad en cuanto a las montañas, en cuanto uno está, no sé, es una ciudad muy grande pero a pesar de todo tiene el relieve de naturaleza y eso se me hace algo muy bonito. La experiencia del día de hoy fue muy chévere, me gustó mucho la oportunidad de interactuar con diferentes personas y diferentes países. Tenemos una cultura similar al de Paraguay, su gente que es muy amable, muy solidaria. La experiencia fue muy rica porque tuvimos la oportunidad de tener contacto con diferentes culturas, diferentes personas y aprender más sobre Colombia. Continuar así, continuar apoyando la diversidad y la internacionalización porque así puedes lograr tener contacto con diferentes culturas. ¡Somos internacionales! ¡Somos Poli! ¡Somos diferentes! ¡Somos Poli! Politécnico Gran Colombiano